En Bogotá, Colombia, este 19 y 20 de noviembre de 2021, se está llevando a cabo el Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Policial, como parte de las acciones de las distintas organizaciones de la sociedad y movimientos sociales y políticos que buscan reformar la policía con la participación de la sociedad para que cese la brutalidad policial. Es un encuentro que reúne a una muestra bastante representativa de cerca de 120, 140 víctimas directas de la violencia policial en Colombia. Estamos intentando buscar rutas en torno a tres escenarios. El primero de ellos es un escenario organizativo y de fortalecimiento, de intercambio humano y político entre las víctimas directas de la violencia policial. ¿Por qué es importante este encuentro? Porque es un compartir saberes y exigencias ante la comunidad internacional y el Estado. Que nos visibilicen como víctimas, porque para el Estado no existimos. Creo que es muy fundamental entender que este es un espacio de las víctimas más que de las organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Por qué de las víctimas? Porque consideramos que son fundamentales sus propuestas para avanzar en la transformación de la sociedad colombiana y también promover la paz en nuestro país. El encuentro como el de hoy es para que el mundo, todo el mundo sepa, no nada más acá en Colombia, no. Todos los otros y que sean medios de comunicaciones que si en realidad les esté doliendo lo que está haciendo la fuerza pública con nosotros en los territorios, en las ciudades y en los pueblos. Ha reportado para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Rojas para Venezuela News. Aquí también se cuenta La Verdad de Venezuela.